El amor y la amistad es el sentimiento más hermoso y sublime y es la fecha perfecta para regalar una joya de joyerías del pueblo. ¿No cree usted que es el momento justo y el motivo perfecto para sorprender a su novia con el anillo de compromiso con diamantes? Aproveche, solo por tiempo limitado, tríos de matrimonio por tan solo 230 dólares. Aplique para financiamiento en joyería del pueblo y no se preocupe si usted tiene mal crédito o nunca ha tenido crédito. En menos de 30 minutos usted estará aprobado.